en este nuevo vídeo vamos a ver un método fácil y rápido para saber cuál es la contraseña de nuestra red wifi en windows 10 para ello lo que vamos a hacer es ubicarnos en el área de notificaciones en la parte inferior derecha y en este icono de la señal de red wifi vamos a dar un clic derecho a continuación vamos a seleccionar la opción que dice abrir configuración de red e internet esta ventana que se acaba de abrir también la podemos acceder si nos dirigimos al menú de inicio damos un clic derecho y seleccionamos la opción conexiones de red si le damos un clic pueden ver que se accede a la misma ventana ya en esta ventana lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que se encuentra en este lugar que dice cambiar opciones del adaptador damos un clic para ingresar y en la nueva ventana que se acaba de abrir podemos ver los adaptadores de red que tenemos instalados en nuestra computadora ahora el que vamos a escoger es el que tiene por nombre wifi y más abajo tiene el nombre de la red wifi a la que estás conectado en ese momento vamos a dar un clic derecho sobre él y a continuación en las opciones que se abren seleccionamos la que dice estado en la ventana que se acaba de abrir nos vamos a ir a la parte central y en este botón de que dice propiedades inalámbricas vamos a dar un clic en la nueva ventana que se acaba de abrir vamos a escoger la opción que dice seguridad y finalmente en esta ventana puedes ver que está la contraseña pero está cifrada para saber cuál es la contraseña de nuestra red wifi lo que tenemos que hacer es más abajo en este cuadro que dice mostrar caracteres dar un clic al dar un clic en dicho cuadro observamos que ya windows nos muestra cuál es la contraseña de nuestra red wifi dentro de windows 10